Hoy comienza la semana del cine, la temática de hoy es la historia del cine. Silvia y yo vamos a presentar la historia del cine, luego vamos a hacer un cabús con varias preguntas rápidas y después vamos a ver un vídeo sobre la historia del cine. Los hermanos Lumière ya que proyectaron unas imágenes en movimiento en un auditorio. El suceso provocó tanto entusiasmo en la gente que llevó una rápida evolución a la maquinaria y para 1899 ya se había hecho la primera película que duró 15 minutos. Algunas personas creen que los hermanos Lumière no fueron los que miraron el cine, sino que fue Luis Le Prince, ya que hizo en el patio de su suegro, hizo un pequeño cortometraje de dos segundos con una máquina que había inventado él. Y así se adelantó siete años al comienzo del cine y dos años antes de la banda de eso. Yo voy a hablar un poco sobre la biología de los inventores, aunque no es exacto quién inventó el cine. Yo voy a hablar de los dos que lo creen más la gente, que es Luis Le Prince, que lanzó el 28 de agosto de 1842 y desapareció en septiembre de 1890. Mucha gente lo considera como el verdadero inventor del cine, porque lanzó sus primeras imágenes en movimiento en 1888. Y luego los hermanos Lumière, también mucha gente considera que ellos inventaron el cine, aunque ellos lo que inventaron fue el cinematógrafo, que era una cámara que reflejaba siete imágenes en movimiento y eso hacía que los humanos tuviesen una visión de que las imágenes estaban en movimiento. Y ese mismo año, en 1895, cuando lanzaron el cinematógrafo, hicieron su propia película llamada Los obreros salían de la fábrica de los Lumière, y pues esta es una imagen de la película, y estos son los hermanos Lumière, que se llaman August y Luis. El rotoscopio. El rotoscopio era una máquina que se utilizaba para hacer dibujos animados, que tradicionalmente se hacían con películas de dibujos animados, y que se podían utilizar en ciertos efectos, como en la película de Star Wars de 1977. El rotoscopio se utilizaba poniendo una plantilla de ese mismo dibujo, calcando el mismo dibujo y dándole movimiento a la zona que le querías dar. Como por ejemplo, si este fuera el dibujo, tú le querías dar movimiento a esta imagen, y tú tenías que calcar un montón de veces el mismo dibujo, pero moviendo centímetro a centímetro el brazo, para así ponerlo a cámara rápida y que se viera un en más incómodo movimiento. El rotoscopio fue inventado por Max Fleischer, y lo utilizó para la serie de Out of the Inquil, que fue a partir de 1912. Y Freischer fue ayudado por su hermano David Freischer, quien le aportó la ayuda a partir de 1914. El rotoscopio es un aparato cilíndrico que tiene imágenes dentro y tiene unas pequeñas rajitas. Las imágenes que están movidas, como ha dicho ya Silvia, centímetro a centímetro, los brazos o lo que sea, y a través de la rendida le damos a Adam para que gire y se ve las imágenes en movimiento. Ahora vamos a hablar sobre el cine en pantalla. El cine en mudo. La primera película de cine en mudo fue El jardín de Roday, que es la que estaba hablando antes, que la hizo Louis Lebrun en 1888. Su duración era de 2 segundos y 66 segundos, y mostraba dos personas caminando alrededor del jardín Howe Wild Ground. Y ahora te vamos a poner la película. El cine en blanco y negro cuando le metieron un sonido. En 1888 en 1927 salió la primera película con sonido, llamado The Jazz Singer, el cantante de jazz, que fue la primera película de la historia y renovó todo el tema del cine en mudo. Y fue dirigido por Alan Crossland. Mucha gente decía que el cine en mudo era lo que han hecho durante bastantes años y que les parecía demasiado innovador, pero había bastante gente que se les gustaba el cine con sonido, que ponían diálogos sincronizados para que se escuchasen. Y se utilizaba el sistema de beat the phone, que es grabar sobre un disco el sonido. El color aparece en el cine con el desarrollo del primer autoclón, que era un revelador de películas. Mientras que el sonido de la película avanzó más rápido, el color de la película tardó más en llegar y se adaptó más tarde al cine. Desde entonces han sucedido diversas tecnologías para ir mejorando actualmente las películas. Y la verdadera introducción del color en el cine fue gracias a una empresa llamada Technicolor, que fue una compañía fundada en 1915, que no tuvo demasiado éxito, ya que al principio eran de muy mala calidad las imágenes y era muy costoso. Se hacían, cuando empezó, empezó en 1915 y se hacían con dos colores primarios. Cuando fue mejorando, mejoró la maquinaria, mejoró en 1922 y se mejoró la maquinaria para que tuviera mejor calidad, pero seguían utilizándose dos colores primarios. Y en 1932 se volvió a mejorar otra vez la maquinaria con más calidad y utilizando los tres colores primarios, que eran el más estalcián y el amarillo. Pero seguía siendo costoso, pero mejoró mucho la calidad. Y las animaciones de Disney, como Árboles y Flores y los Tres Cerditos, fueron las primeras películas en aplicar esta técnica. Yo voy a hablar de los primeros efectos especiales. Pues este hombre, George Miller, a principios del siglo XX, estaba grabando El tráfico de París y su cámara paró de funcionar. Entonces, como el tráfico seguía, luego consiguió arreglar la cámara y siguió grabando. Y luego, al ver su película, vio que un autobús se transformaba en un coche fúnebre. Entonces así empezaron los primeros efectos especiales. Y desde entonces, pues, la gente iba grabando su película y luego a lo mejor cortaba cachos de la cinta y luego los unía para que tuviese fecha especiales. El primer estudio de cine, las películas y los actores del primer estudio de cine fue en Francia, el de Méliès en Montraubil, en París. Después, la primera película, como ya dije, era Jardines de Monte Roudail, pero realmente se cree que la primera película a la salida a los públicos fue la salida de los obreros de la fábrica de Lumière en Lyon. Y los primeros actores fueron los actores que salieron en la película de El jardín, que eran Harriet Hartley, Adolphe Le Prince, Josephine Wilton y Sarah Wilton. Pero el primer actor más... Uno de los primeros actores más famosos fue Salim Chaupe. Yo voy a hablar sobre la primera apertura de una sala de cine. En 1895, un grupo aproximado de 30 personas fueron a los sótanos del Gran Café, que es un boulevard de París, y asistieron a la primera proyección de cine con público. El cine contaba un franco y consistía en 10 películas que duraban alrededor de 50 segundos cada película. Y los que organizaron esta primera sala de cine fueron los hermanos Lumière. Nosotros ahora vamos a hacer un cajú con preguntas de la presentación para ver si la clase ha estado atenta. Tienen 13 preguntas, cada pregunta tiene 20 segundos para contestar, y hay cuatro respuestas. ¿Empezamos, no? ¿Ya se ve? Gracias. 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 Ahora vamos a ver un pequeño vídeo que dura 10 minutos sobre la historia del cine y vamos a ver algunas imágenes de las primeras películas de la historia del cine. Hola niños, mi nombre es Oliver Merlio. Hoy voy a contarles la apasionante historia del cine. La magia de las imágenes ha cautivado desde siempre a los seres humanos. Desde el futuro de la historia del cine, y funcionaba mediante un suelo de espejos y una rueda giratoria, donde había diferentes dibujos y proyector, denominado cinematógrafo, que patentaron en febrero de 1895. El cinematógrafo es una suma de varios inventos, al cual agregaron la posibilidad de proyectar la película a través de una lente sobre una pantalla. de las imágenes. Después de haber visto el vídeo, ahora vamos a hacer un pequeño debate sobre estas cuatro preguntas que os habéis dado del vídeo. ¿Cómo creéis que fueron las primeras proyecciones? ¿Levantadas manos? Fueron de muy corto tiempo, en blanco y negro, fueron mudas, y eran pequeñas imágenes a cambiar rápido. ¿Se parece algo al cine actual? ¿Qué diferencias hay y qué parecidos hay? ¿Levanta las manos? En blanco y negro, y ahora es a color y a sonido. ¿Y la duraban dos segundos, un minuto máximo, y ahora la película a un segundo a dos horas? Y cuatro. ¿No hay más diferencias? Bueno, diferencias no, es parecido. La idea sigue siendo la misma, transmitir algo por medio de imágenes. Lo que pasa es que la tecnología ha ido evolucionando y ahora hay películas con mucha más anulación, y a color, y un trillón de cosas. Yo podría decir algo más. La diferencia también que hay es en la calidad de imagen. ¿Irías a ese cine? ¿Irías a algún cine muy de blanco y negro? No. ¿Ponerías? ¿Algún metal? ¿Por qué? Yo sí, porque quiero ver el principio del cine, cómo ha ido evolucionando, por así decirlo. Con ver esa parte, un poco parte de la historia que compone el cine, esas películas antiguas donde había un silencio que daban durante unos minutos, pero veía en imágenes lo que podía ser una historia. ¿Y el que dice que no, darnos un porqué? ¿Por qué no iríais a verlo? Porque hoy en día ya estamos acostumbrados a películas de más calidad y de más lujo, por así decirlo. Y sería, en mi opinión, un poco una tontería, ya que es una película que tiene menos... Entonces, ¿no te llama la atención la historia del cine? O sea, ¿no te llama la atención cómo... Sí, me llama la película, pero no dedicaría mi tiempo a llevar un articulativo. Dura 50 segundos. Sí, yo creo que Charito, por una parte, tiene razón, porque a lo que estamos acostumbrados actualmente, que son películas largas, en las que nos divierten de una manera, que hablamos antiguamente, al ser sin voz, sin color, ser tan corta, pues la gente no pensaría bien sobre ella. A lo mejor a mí, por ejemplo, no me importaría ir a ver para conocer cómo era, pero tampoco dedicaría todo mi tiempo a ella. Eso no tiene el porqué, porque nuestros abuelos se han criado sin móviles, y cuando han salido los móviles, ellos se han aplicado a los móviles, se han actualizado. Nosotros podríamos ir perfectamente a un estilo antiguo a verlo. Sí, eso lo ha dicho. Venga, Antonio. Que vosotros está claro que vuestro punto de vista es que iría y a ver. ¿Me podés convencer? ¿De qué? Mi punto de vista es que no lo iría y a ver. Y el tuyo es que sí. ¿Convénceme? Porque en una película de cine mudo, te transmite cosas y te las transmite sin darte sonidos ni nada. Simplemente como una orquesta de fondo. Cosa que en las películas de ahora actualmente, tienen que tener, entre comillas, un diálogo para tú poder entender la película. ¿Y Antonio? ¿Qué cosa? A ver. Que tampoco te digo que todas las tardes viendo películas mudas, pero... ¿Y algún día ver alguna? ¿No te gustaría? Es que tardaría más ahí que en verdad. ¿En una película? ¿No te puedo llevar posible intención a jugar? A mí una vez a ver una película antigua no me importaría, de hecho me gustaría. Pero no es algo que yo repetiría variamente porque desde mi punto de vista, alguna película muda, para mí es súper aburrido. ¿Por qué creíais que se sorprendieron las personas al ver la película del tren? El cortometraje del tren. Porque no estaban acostumbrados a ver cosas iguales y al no ver nunca eso, a lo mejor pensaban que se les iba a echar encima. ¿Y tú te hubiese sorprendido? Yo ya no. ¿Por qué? ¿Qué estabas allí? No lo sé, a lo mejor. Bueno, pero tú ahora mismo te hubieses sorprendido, ¿por qué? Porque ya te acostumbrados a ver películas en blanco y negro, sin sonido. Por primera vez he escuchado una película y que estuviese a color. ¿Vosotros creíais que se hubiese sorprendido mucho o te da igual que... Mucho. El papel que os hemos entregado, cada grupo tiene un argumento, un personaje, cada uno lo ha tocado, una cosa de la película, leerlo entre todos, poner una técnica de lápices al centro y luego ya lo pondremos en común en un debate, pues el que hablaba del argumento tiene que explicar el argumento de la película y así en todos los grupos con lo que les ha tocado. Gracias.